¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jeven Inostrosa y quiero darles la bienvenida a este nuevo vídeo. El día de hoy tenemos una sorpresa súper especial. Les cuento que nos ha tocado ir al mercado a hacer las compras del mes, pañales, víveres, frutas, medicinas, para no estar saliendo. Y aparte como vivimos en un lugar apartado, vivimos en el campo, campo, casi en medio del bosque se podría decir. Pues tenemos que tener todas las precauciones para no estar yendo a la ciudad a cada momento. Y de regreso pasamos por varios viveros en realidad. Por aquí por mi zona hay muchos, muchos viveros. Pero hay uno en especial de una amiga que se llama Raquel. Y ella tiene unas suculentas y unos cactus de colección muy bonitos, muy especiales. Que uno se queda con el corazón palpitante de tanta emoción. Así que sin más ni más, vamos a empezar con este nuevo programa. ¡Síganme! Gracias. 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 ¡Fascinada! En el próximo video les quiero enseñar cuáles son las suculentas y los cactus que me he comprado en esta ocasión. Así que no se pueden perder el próximo video. Espérenlo. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas? ¡Suscríbete! Dale un like, un me gusta y no te olvides de activar la campanilla de notificaciones. Y también quisiera que me dejes tus comentarios, que me contaras cuál de todas estas suculentas te ha gustado más, si eres principiante, si ya eres coleccionista, si ya tienes muchas suculentas. Y también quisiera saber qué preguntas tienes para poder contestarte en el próximo video. Bueno, espero que se cuiden mucho. Un fuerte abrazo para todos ustedes y conmigo será hasta el próximo video. ¡Chau chau!